Carlota, diseñadora, bienvenida al canal Vox Club. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame un poco de ti, en qué te inspiras, de dónde nacen tus creaciones. Háblale a todos, ¿quién es Carlota? Carlota es una marca inspirada en básicos premium, en donde manejamos muy buenos materiales, sobre todo cueros, hay cosas importadas, hay cueros colombianos. Manejamos también una línea de jeans, estamos dedicados al denim y a hacer buenas ideas, pero que todo el mundo pueda usar, que le guste a todas las edades. ¿Cómo ves, en verano 2015, aquí al norte de Bogotá, ¿cómo ves la proyección de que todos los diseñadores tengan un lugar en donde puedan exponer todas sus creaciones? Verano Suite, la verdad, me ha parecido una plataforma perfecta, porque encuentras de todo, encuentras tendencia, encuentras marca, encuentras mucho diseño, como también cosas que se adaptan a cualquier persona. ¿A dónde quieres llegar con tus creaciones, proyectos? La verdad, a mí me gusta la parte bastante comercial, la parte de manejar un poco de volumen, y no quedarme en lo exclusivo y lo pequeño, sino de pronto alcanzar un poco más otro público. Bueno, gracias por estar aquí en el canal Vox Moon, un saludito para todos los seguidores. Gracias. Hola a todos, esta es Carlota, nos pueden seguir en diferentes redes como Facebook, en Carlota Clothing, y también en Instagram, en Carlota Raya El Piso J. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!